Una de las curiosidades, yo nunca, yo nunca había visto un loro convertido en otro animal. He visto escuchados loros que cantan, cantan la marcha peronista, cantan paparotti, la camparacha. Esto es una cacatúa. Esta es una cacatúa que ladra. Ladra. Se convirtió en perro. Se convirtió en perro. O tiene complejo de perro. ¿Querés verlo? Mirá, acá está la cacatúa. ¿Qué sería un caniche toy? Una especie de caniche. ¡Ay, qué divino! ¡Suena perfecto! Muy bueno. El loro que ladra sería. El loro que ladra. Él se debe creer perro. Claro, claro. La debe haber en la casa muchos perros. Muchos perros. La muerte camina como... Sí, no, camina como diciendo, salgan de acá, soy el guardia, soy yo. Bueno, señores, le contamos, le mandamos un saludo a la cacatúa. Qué lindo.